Este año en lo que sería el área de desarrollo, como siempre, pues queremos un poco fomentar y dar soporte a todo el gusanillo ese de programar videojuegos, entonces hemos previsto y planificado una serie de talleres y charlas sobre temas como desarrollo de videojuegos, el modelado, el audio, un poco hablar de la experiencia de desarrollar fuera de aquí, vamos a tener también la presentación del nuevo Windows 7, que un poco a ver si solventa los problemas de Windows Vista y como siempre un punto muy importante es los retos y competiciones que vamos a plantear, Nokia nos va a plantear una en Symbian y bueno, aparte pues os invito a todos a participar en todo lo que podáis, así que bueno, a disfrutar. ¡Gracias!